¿De dónde? ¿De dónde lo visitan? Repita, repita. De Aguascalientes, México. ¡Ahora está la gente de México! ¡Ahora! ¡Ahora, Laurita está! Te amo feliz, de verdad, de tener tantos amigos de todos los países que nos están visitando el día de hoy. Muchísimas gracias. Y aquí le voy a dedicar a ese tema. A todos los aquí presentes. No, no, si, vuelva a ver ahí al frente. ¡Ay, pa! ¡Qué bonita! Es más, Laurita, ¿quién es que usted se lo cante? Claro que sí. Usted se atreve a cantar a Laurita, Sancho. ¿Cómo no? ¿Usted se lo canta, Laurita? Claro. A ver, ¿dónde está el aplauso del público? Porque él se lo va a cantar a Laurita. Yarmín, ayúdame a hacer escenario. Trágame esa sillita para que la hora se siente, para que se vea bien bonita. A ver, Yarmín. Para que se vea bien bonita. Vamos a hacerle un escenario bien bonito. Todos se van a imaginar que ella es la novia. Imagínense que ella es la novia. Él está haciendo una parte alta. Y el hombre viene a cantarle. De Aguascalientes, México. A Laurita Sánchez. Eso pasa en el casino fiesta. Un martes por la noche. Y usted no está porque no vino a estar con nosotros. Martes por la noche. Disputen, cante. Gane dinero. José, fría. Con el corto regalón de la radio, que es el hijo de mi mamá. Y con la coro o animación de Laurita. Laurita, Laurita, Laurita Sánchez. Que mi amigo de Aguascalientes, México. Le canta. Así la fina el palo. ¡Algo al palo! ¡Éntale con el palo! Estoy bien inspirado. Claro que sí. ¡Gracias! 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 ¿Cómo me dolió de verte después de quererte tanto? Ay, después de quererte tanto, yo sí no dame consuelo Para sacarme de adentro, eso que me estaba dando allá allá ¿Cómo me dolió de verte después de quererte tanto? ¿Cómo me dolió de verte después de quererte tanto? ¿Cómo me dolió de verte después de quererte tanto? ¿Cómo me dolió de verte después de quererte tanto? ¿Cómo me dolió de verte después de quererte tanto? Y os pido darte con su sueldo para sacarme de adentro esto que me está matando, ay, 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 te quiero.